Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda obedeza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos. Los que van a leer, por favor, nombre de una mujer, que me ayuden a leer. Estoy muy feliz, agradecido con Dios, poder estar aquí en el seminario Nuestra Señora del Pilar, de Barinas, donde estuve hace tiempo, creo que como desde el 2008 al 2010, por ahí, estuve por aquí, compartiendo con los seminaristas. Me da inmensa alegría poder volver ahora a dar una enseñanza, no solamente para los seminaristas, sino también para la comunidad que ha querido asistir. Hoy, agradezco al Señor Rector, al Padre Isaías, por abrirme la puerta del seminario. Agradezco a los padres del seminario, a los seminaristas, por el seguimiento, a todos ustedes por su presencia, y también, pues, agradezco la presencia del Padre Marcos, que a pesar de sus trabajos, de sus ocupaciones, ha querido estar aquí, hoy, también, acompañando. Sean todos muy bienvenidos a este Compartir la Palabra del Señor. Vengo a presentarles, hoy, a una persona muy conocida de Palabra, y a lo mejor también, de hecho, para todos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo. Y, al presentárselo a Él, también quiero presentarle a la persona, la primera persona cristiana. El primer cristiano que existió sobre la Tierra. Le presento a Jesús, quiero presentarle a Jesucristo, y al primer cristiano sobre la Tierra. Y hoy, trataré de hacerlo con la Sagrada Escritura, para que todos los cristianos del mundo entero lo vean. Cristianos católicos y cristianos no católicos. Voy a comenzar, hablándoles de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1, 15. Y vamos a ver, ¿quién es Jesucristo? Quiero presentarle a Jesucristo. Quiero presentarles al papá de Jesucristo. Quiero presentarles a la mamá de Jesucristo. Quiero presentarle a los hermanos de Jesucristo. Quiero presentarle al primer cristiano que existió sobre la Tierra. En eso quisiera basar hoy esta enseñanza. Jesucristo, ¿quién es? ¿Quién es su padre? ¿Quién es su madre? ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Y quién es el primer cristiano? Vamos a ver. Colosenses 1, 15. Adelante. Él es la imagen del Dios que no se puede ver. Les presento a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es la imagen del Dios que no se puede ver. O sea, ustedes y yo creemos en un Dios que no se puede ver. Cuando Moisés fue allá al monte de Sinaí y recibió las tablas de la ley, no vio nada. Absolutamente nada. Ahora Moisés le pide al pueblo que no podía hacerse imagen. Por ejemplo, ya en Deuteronomio 4, del 15 en adelante. Porque no habían visto nada. Pero ahora en el Nuevo Testamento, dice que ya hay una imagen del Dios que no se puede ver. Y ese es Jesucristo. En castellano nos está diciendo que Jesucristo es Dios hecho visible para los hombres. Al punto que Isaías lo había profetizado, ¿se acuerdan? Isaías 7, 14, y Mateo lo reafirma, en Mateo 1, 23, que Jesús es el Emanuel, que significa Dios con nosotros. El Dios lejano para los pueblos se hizo cercano para nosotros. Entonces, tengo el honor de presentarles a ustedes, a Jesucristo nuestro Señor, que es la imagen del Dios que no se puede ver. Pero que ustedes y yo lo tenemos tan, pero tan cercano, que la Biblia lo llama el Emanuel, Dios con nosotros. Y lo que decía el pueblo de Israel, lo podemos decir nosotros. ¿Qué otros pueblos pueden tener unos dioses tan grandes y tan cercanos como nuestro Dios, siempre que lo invocamos? Ese nuestro Dios es Jesucristo. Y, pero, ¿un Dios chiquito? No. Es un Dios sumamente grande. Muy grande. ¿Qué tan grande? Vamos a ver cómo la Biblia lo presenta, porque yo quiero presentarles a ese Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo lo presenta la Sagrada Escritura? ¿Un Dios chiquitico? ¿O un Dios grande, grande, grande? Si es un Dios chiquito, no es el Dios verdadero. Como dicen los testigos de Jehová, Jesús es un Dios chiquito. No. Vamos a ver si es un Dios chiquito o un Dios grande. Dale a ver. Él es la imagen del Dios que no se puede ver, y para toda criatura es el primogénito, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible, tronos, gobiernos, autoridades, poderes. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Una aguada. Le presento a Jesucristo, en ese que yo creo y en que ustedes creen. Pero que es más grande que lo que ustedes y yo nos imaginamos. Comienza el apóstol diciendo, Él es la imagen del Dios invisible, que no se puede ver. Pero luego dice, dice, por Él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Observen ustedes que nuestro Señor Jesucristo es Dios, pero no un Dios chiquito. Es un Dios grande. El mismo San Mateo, ¿se acuerdan que San Mateo, por allá, 28, 19, dice, o desde el 18, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra? Todo poder, no me dice un poquitico de poder, todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. ¿Y se acuerdan de San Lucas 1, 37? Para Él nada es imposible. O sea, tenemos un Dios grande. Si ustedes y yo no creemos en un Dios grande, así como lo dice la Biblia, para Él nada es imposible. Por Él fueron creadas todas las cosas celestes, terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Si no creemos en eso, estamos teniendo en nuestra vida ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Otro Dios. Un Dios chiquitico, un Dios que no puede ni salvarnos. Pero es necesario que hoy, más que nunca, el mundo sepa que los cristianos creemos en Jesucristo, porque Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. O sea, el que hizo todas las cosas con el poder de su palabra. Sin Él no se hizo nada. Por Él se hizo todo. Juan 1, versículo 1, versículo 3. En adelante. Entonces, quiere decir que tenemos a un Jesucristo, que es Dios, y tenemos que hacer como San, ese que necesitaba ver para creer, Santo Tomás. ¿Se acuerdan de Juan 20, 28? Llegó a expresar, Señor mío, y Dios mío. Ustedes y yo somos cristianos, porque creemos en un Dios cercano, que es Jesucristo. Pero que hoy, más que nunca, debemos volver a las Sagradas Escrituras, para descubrir que ese Dios cercano a Jesucristo, es un Dios todopoderoso. La Escritura lo mostró de mil maneras. Una, recuerda que una vez, lo caminó por las aguas. Recuerda que una vez, resucitó a un muerto, a Lázaro. Recuerda que mandó a callar los mares, los vientos, y todo en su caso. Recuerda que leía los pensamientos de los hombres. Él es Dios, pero un Dios grande, que es el camino, la verdad, y la vida, que es nuestro Salvador. Y que ustedes y yo, debemos esforzarnos en la vida, a llegar a tener un encuentro personal, a solas, con Él. Un cristiano, que no tenga un encuentro personal, con Cristo, no puede ser cristiano. Pero no con un Cristo, idea, Cristo no es una idea. No con un Cristo, imagen, Cristo no es una imagen. Con un Cristo, que es Dios, invisible, pero todopoderoso. y debemos tener la experiencia, de abandonar toda nuestra vida, en sus manos, y la experiencia de los apóstoles, de seguirlo, dejándolo, todo. Para un día, poder gozar, en el reino de los cielos, como dice Pablo, he luchado en el buen combate, he llegado hasta la meta, he mantenido la fe, ahora me espera, nada más, ni nada menos, que la corona, que el justo juez, me dará, náhuara. Sabía, ¿a quién estaba siguiendo? ¿En quién creía? En un Dios, grande y poderoso, que nos trae a nosotros, la vida, la salvación, el gozo eterno. Ese es nuestro Señor Jesucristo, de quien yo hoy le quiero hablar. Y que ustedes verán, que ese Señor Jesucristo, quiere que todos nosotros, estemos a solas con Él, y que le entreguemos nuestra vida. ¿Se acuerdan que un día llegó a decir Pablo, ya no vivo yo? Es Cristo, quien vive en mí, esa es la meta, esa es la meta. Pero también, si ustedes alguna vez han leído, San Juan capítulo 15, Tarea para la Casa, Jesús dice, yo soy la vida, y ustedes, los sarmientos. Así como el sarmiento, no puede tener vida, si no está unido a la vida, así también ustedes, si no están unidos a mí, están muertos, sin mí, nada podéis hacer. Y aquel que está unido a mí, como el sarmiento, a la vida, ese dará fruto, y fruto en abundancia. Náhuara. Ese es nuestro Señor Jesucristo, que yo quisiera que ustedes y yo, tuviésemos la experiencia de conocer, ¿para qué? para no sentir lo que sintieron los apóstoles, cuando estaban en la barca, y sentían que la barca se hundía. Sintieron miedo, terror. Y eso le dijo, ¿y por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y se levantó y le dijo al viento, cállate. Cálmate, le dijo al mar, y le obedecieron. Y ellos dijeron, ¿y quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Andaban con él, pero no sabían quién era él. Ahí está el retrato más grande de los cristianos del siglo XXI. Cristianos andan con Cristo, viven con Cristo, comulgan a Cristo, pero no saben quién es él. ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Y un día que estaba la tempestad fuerte, y ellos estaban en el mar también, dice en la Biblia, que Jesús comenzó a caminar sobre las aguas, hacia donde estaban ellos. Y cuando ellos lo vieron, ¿qué gritaron? ¿Ah? ¡Un fantasma! Que lo digan los ateos, se lo permito. Pero que lo digan los cristianos, una locura. Eso es una locura, que no lo cura ni el cura, y si el cura lo cura, es una locura del cura. Que los cristianos, viene Jesucristo a donde están ellos, en el momento de la prueba, y viene Jesucristo caminando sobre las aguas, ellos deberían reconocer inmediatamente, ese es Jesucristo, ¿cómo lo sabemos? Viene caminando sobre las aguas, Él es el Señor, el Todopoderoso, ese es mi Dios, yo lo amo, yo lo conozco, ahí viene, ven Señor, sé quién eres. Pero qué triste, que cuando Jesús se acerca, comienzan a gritar como chino chiquito, y asustado cuando ven el coco, es un fantasma, y eso le dice, no tengan miedo, no soy ningún fantasma, soy yo, qué bárbaro, hace falta que Jesucristo vuelva a decirnos, a los cristianos del siglo XXI, a pesar, ahorita, especialmente, ahorita, especialmente, cuando están arrodillados, ante la pandemia, Jesús le dice, no soy un fantasma, soy yo, no tengan miedo, y cuando Putin está aquí, aprieta el botón, para mandarnos a volar, a volar joven, dijo Cantigla, Jesús vuelve a decir, no tengan miedo, soy yo, y qué significaba, que los apóstoles creen que era un fantasma, que los cristianos, que no conocen a Cristo de veras, piensen que Cristo es un mito, es una leyenda, que Cristo no es real, que Cristo es un fantasma, pero, el que conoce al Señor, como Juan, ¿se acuerda? Juan dijo, es el Señor, es el Señor, y cuando Pedro escuchó, es el Señor, dijo Pedro, pues si es el Señor, no, ya, ya, si es el Señor, de verdad, se armó un limpio, Señor, si eres tú, nosotros pensamos que era un fantasma, pero si eres tú, demuéstremelo, que yo comience a caminar sobre las aguas, y eso le dijo, ven, 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 y comienza Pedro, a caminar sobre las aguas, dijo Pedro, que calidad, eso si una nota, ahora, y mientras miraba a Jesús, él caminaba sobre las aguas, pero en un momentico, cambió la mirada, y dice la Sagrada Escritura, que miró, el viento, y las olas, que venían con fuerza, y quitó la mirada de Cristo, y comenzó, a hundirse, y dijo, será que el Señor, me va a dejar hogar, y pegó un grito, Señor, sálvame, y Jesús, tendió la mano, y lo sacó, que bello, aquí no hay otra cosa, sino la realidad de los cristianos, que no conocemos a Cristo, nos han hablado de Cristo, nos han hablado de Cristo, a mí me llama la atención, miren, de los pasajes de la Escritura, que a mí me llama la atención, me llama la atención dos, que me golpean bastante, una mujer, que tenía flujo de sangre, ¿se acuerdan? ¿o no estaban cuantos eso? y la Biblia dice, que esa mujer, dijo, con tan solo, tocarle el manto, quedaré, pero la Biblia dice, que a ella, ella no conocía, a Jesús, pero a ella, le habían hablado, de Jesús, ¡uy, que bárbaro! le habían hablado, de Jesús, yo quisiera, buscar, ese video, donde le hablaron, de Jesús, ese audio, donde le hablaron, de Jesús, para ver, que fue, lo que le dijeron, a esa mujer, de Jesús, al punto, que ella decía, con solo tocar el manto, quedaré curada, y dice la Biblia, que cuando, Jesús dijo, alguien me toca, lo apóstol, le dieron, ¡ay señor! me decepcionas, no te das cuenta, la cantidad de gente, que te está tocando, y viene a decir, que alguien me toca, y eso sigue mirando, y la mujer, no aguanto más, y eso le dijo, tu fe te ha sanado, ellos pensaban, que Jesús, estaba equivocado, no, Jesús sabía, en medio de la multitud, una mujer, lo había tocado, con fe, por lo que alguien, le había dicho, y ella lo había creído, que le habrían dicho, de Jesús, nada más, y nada menos, que, él, creó, los cielos, y la tierra, lo visible, y lo invisible, trono, dominaciones, principales, potestades, todo fue creado, por él, y para él, él es anterior a todo, todo se mantiene en él, con su sola palabra, hizo el cielo, la tierra, el mare, cuando lo llena, te hizo a ti, me hizo a mí, hace cien años, nosotros no existíamos, y así, y por arte de magia, nos llamó, desde el fondo del no ser, de la no existencia, nos llamó al ser, a la existencia, y por eso existimos, de él venimos, y a él vamos, y dijo esa mujer, si ese ser existe, con sólo tocarle el manto, quedaré curada, naguara, ¿quién le predicaría a esa mujer? Quisiera encontrarla, y traerla al seminario, para que le predique a los seminaristas, que le predique a los cristianos, en el siglo XXI, porque nos han presentado un Jesús, voy a hablar en secreto, para que no me escuchen, las redes sociales, un Jesús que tiene coronavirus, que si usted lo recibe, lo mata, o no, llámenlo como ustedes quieran, pero a mí me gusta el pan pan, y al vino vino, entonces necesitamos, conocer a un Jesús, del que conocía a esa mujer, pero también me impacta, aquel soldado romano, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Léanlo, está en Mateo 8, le habían hablado de Jesús, también le habían hablado de Jesús, pero le habían hablado, no como le han hablado a usted y a mí, un Jesús que tiene coronavirus, le habían hablado, de un Jesús, que con su sola palabra, había hecho todas las cosas, y cuando Jesús le dice, voy a curar a su criado, él le dijo, no señor, no soy digno, de que entres en mi casa, a mí el que me predicó, me dijo, que tú eres tan grande, y tan poderoso, que le dijo al sol, hágase, y el sol se hizo, y le dijo, se queda ahí, y el sol, le obedece, y eso le dijo a la tierra, hágase, y la tierra se hizo, y le dijo, se queda ahí, y la tierra dijo, mande señor, y dijo el hombre, basta con que diga una palabra, y mi siervo quedará curado, y Jesús dijo, jamás en mi vida, había visto una fe tan grande, como la de este hombre, que le suceda, como ha creído, y el otro se sanó, ese es el Jesús, que yo les quiero predicar hoy, ese es el Jesús, que yo quiero que usted, antes de morir, conozcamos, y no seamos como los apóstoles, diciéndole al mundo, que Jesús es un mero fantasma, porque los cristianos, hoy, pasamos por la época, de los apóstoles, pero los apóstoles, pasaron por la época, de creer que Jesús era un fantasma, y después se convirtieron, y comenzaron a creer, que era Dios, Señor mío, y Dios mío, después de una época de duda, hasta que no vea, hasta que no meta mi dedo en las manos, y no meta mi mano en el costado, no creeré, después de una época de duda, llegaron a un convencimiento tal, Señor mío, y Dios mío, ustedes y yo, nos hemos quedado en la época, de los apóstoles, de la duda, y ahí no hemos pasado, donde todavía le gritamos al mundo, que Jesús es un mero fantasma, un mito, una leyenda, que ya pasó de moda, y es un fantasma, no tiene nada que ver con nosotros, y si tiene algo que ver con nosotros, es para meternos miedo, o para matarnos, ese no es Jesús, pero ese es el Jesús, que hoy se predica, no el Jesús, capaz de dar vida, capaz de salvar, a los hombres, yo creo que es Mateo, a ver, Mateo, no Juan, 5, 21, yo creo, yo creo que es ese, si no, pues, buscamos otra, pero creo que es Mateo, que digo, Juan, 5, 21, y el 23, venga para acá, que dice ahí, porque como el Padre, levanta a los muertos, y les da vida, así también, el Hijo, a los que quiere, da vida, escucharon, oigan de nuevo, con la lupa, estamos leyendo la Biblia, Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, escuchen, porque como el Padre, levanta a los muertos, el Padre, levanta a los muertos, y les da vida, y les da, vida, vamos a ver si los cristianos creen esto, así también, el Hijo, a los que quiere, da vida, así también el Hijo, a los que quiere, da, vida, esto no lo creen los cristianos, al punto que hay cristianos, que creen que si reciben a Jesús, en la hostia, y por eso se cerraron las iglesias, se morían, no daba vida, pero el cristiano, verdadero, del que habla la Sagrada Escritura, sabe, que Cristo, da, vida, el 23, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre, y que lo envió, todos honren, al Hijo, como honran, al Padre, por eso les estoy hablando, de Jesucristo, es el nuestro Señor, el da vida, como el Padre da vida, el Hijo da vida, al quien quiere, levanta de la muerte, el Dios, ¿cuándo vamos a tener esa experiencia de Dios? ustedes y yo hemos tenido la experiencia, de decir, yo creo en Dios, yo creo en Chuchito, mi Jesucristo, mi Chuchito, pero cree que ese Dios tiene poder, ah bueno, no tanto, entonces pasamos a creer, en un ídolo, un Dios chiquito, que no tiene poder, y vivimos engañados, diciendo que creemos en Dios, de verdad, pero no nos arriesgamos, a creer en Él, no nos arriesgamos, como Pedro, a dar los pasos, para caminar sobre las aguas, porque nos parece algo imposible, caminar sobre las aguas, significa, el cristiano, pasa por donde no pasa a otros, el cristiano, experimenta lo imposible, caminar sobre las aguas, pero el que cree, que Jesús es un fantasma, nunca caminará sobre las aguas, no apuesta a Él, no confía en Él, no se arriesga a Él, no se abandona en sus manos, no cree que Él tiene el poder, ya basta cristianos, ya basta de creer en Cristo fantasma, mito, leyenda, que no existe, y que al revés de dar vida, más bien mata y asusta, como el coco a los niños, ya basta de ese Jesucristo, ya basta de ese Dios, hoy Dios ha puesto a prueba, la fe de los cristianos, y la ha encontrado por el suelo, la esperanza de los cristianos, aquella esperanza, de que dice Pablo, en 2 Corintios 5, que si yo me muero, Dios me tiene preparada, una mansión en el cielo, esa esperanza, ya no existe en los cristianos, y el amor de Jesucristo, en practicar al prójimo, obra de caridad, y entre unas, ayudar al enfermo, como el buen samaritano, que lo montó sobre su cabalgadura, curó sus heridas, veló por él, ya ni siquiera eso se puede hacer, prohibido, ayudar a un enfermo, prohibido visitar a un enfermo, prohibido, ser buen samaritano, al buen samaritano, hoy, se le juzga, y se le condena, se le prohíbe ser samaritano, ¿cuántos cristianos, han muerto en la pandemia, solos, abandonados totalmente, porque les prohibieron, ser buenos samaritanos, montarlo en su cabalgadura, sanarle sus heridas, y llevarlo, donde tienen que llevarlo, sus familiares, murieron solos, porque, el mundo de hoy, nos prohíbe ser, buenos samaritanos, cuando Jesús dijo, haz eso y vivirás, lo triste era, que en aquel tiempo, quien dio la vuelta, y no quiso ser buen samaritano, fue un sacerdote, y después, un levita, y después, un samaritano, que no era ni sacerdote, ni levita, ese fue el que fue atender, al enfermo, los sacerdotes, nos escondimos, para no atender, a los enfermos, los seminaristas también, ¿quiénes son los que atendieron, a los enfermos? aquellos ateos, que están a lo mejor, en un hospital, y que son enfermeras, o doctores, esos fueron los que lo atendieron, que no tenían miedo a la muerte, pero los sacerdotes, y los seminaristas, y los cristianos, miedo a la muerte, y por miedo a la muerte, que se mueran los enfermos, sin atención, o no, sin embargo, hoy vengo a decirles, a ustedes, que Jesucristo, todavía, vive, existe, es el mismo ayer, hoy, mañana, y siempre, y que debemos retomar, y es el momento, de reflexionar, y darnos cuenta, que hemos hecho mal, y que comencemos, de nuevo, a vivir el Evangelio, el Evangelio, que el Señor nos pide, porque si no, el Señor nos ha dado, varios avisos, uno, la pandemia, dos, esa guerra, donde la gente, está temblando, porque de repente, la guerra nuclear, y a volar joven, y todo el mundo, para el otro lado, el problema es, que la esperanza, ya no la tenemos, y como no esperamos, en la vida eterna, estamos asustados, les presento a Jesucristo, el Jesucristo, de las Sagradas Escrituras, el Jesucristo, que es el Emmanuel, Dios con nosotros, el Todopoderoso, pero luego, quiero presentarles, que ese Jesucristo, tiene un Padre, que es Dios, está en, Gálatas, capítulo 4, versículo 4, me lo lee, de la Reina Valera, por favor, capítulo 4, versículo 4, de Gálatas, ese Jesucristo, que es Dios, tiene un Padre, le voy a presentar, el Padre de Jesucristo, pero cuando, vino el cumplimiento del tiempo, Dios, envió a su Hijo, ahí, ahí está, él tiene un Padre, es Dios, él es su Hijo, y ese Padre, pues ustedes ya lo conocen, a quien, le damos, la gloria, el honor, la honra, al igual que el Hijo, pues si el Padre es Dios, el Hijo es, Dios de Lógica, el Hijo del Tigre, que es, perro, toro, no, el Hijo del Tigre, el Tigre es, el Hijo de Dios, de Dios, es Manuel, Dios con nosotros, tiene un Padre, pero ojo, también tiene una Madre, otra vez, pero cuando, vino el cumplimiento del tiempo, Dios, envió a su Hijo, nacido de mujer, ahí, también tiene una Madre, es una Madre, lo dicen las Sagradas Escrituras, que aquel, Jesucristo, en que ustedes y yo decimos creer, y por eso nos llamamos cristianos, aquel mismo, que hizo, las cosas celestes, y terrestres, visibles, e invisibles, trono, dominaciones, principados, potestades, y todo fue creado, por él y para él, tiene, una Madre, que es, una, mujer, y ayúdenme cristianos a ver, si eso es verdad, y no puede ser mentira, porque está en la Biblia Reina Valera, la Biblia de los protestantes, si eso es verdad, y le predico con la protestante, porque, si le predico con la Biblia Católica, que los protestantes van a decir, que eso no está en la Biblia de ellos, si eso es verdad, y estamos seguros, que eso es verdad, entonces, yo quiero conocer, esa mujer, esa mujer, que es Madre, del Hijo, único de Dios, esa mujer, que es Madre, de aquel, que hizo todas las cosas, celestes y terrestres, visibles, invisibles, trono, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por él y para él, yo quiero conocer, esa mujer, y se la quiero presentar a ustedes, porque esa mujer, tiene que ser una mujer, muy respetada, muy amada, muy valorada, por los cristianos, los que creen que Cristo es Dios, los que creen que Cristo es el Hijo de Dios, los que creen que Cristo hizo todas las cosas, y es el Todopoderoso, quiero conocer a esa mujer, y la Sagrada Escritura, la Biblia Reina Valera, en San Lucas, capítulo 1, versículo, vamos a leer el 31, presenta, que esa mujer, no es, María la Panaera, tampoco es Pánfila, ni Petronila, la Biblia, va a mostrar, que esa mujer, es, nada más, ni nada menos, que la Virgen María, y van a ver ustedes, entonces, van a comenzar, a comprender, ¿por qué los cristianos, sentimos, una admiración, hacia la Virgen María, ¿por qué los cristianos, debemos, un respeto, hacia la Virgen María, por qué, escuchen, San Lucas 1, 35, 31, y ahora, concebirá en tu vientre, ¿a quién se lo dijo? Si ustedes quieren saber, ¿a quién se lo dijo? Lea el 26, lea el 26, escuchen, al sexto mes, el ángel Gabriel, fue enviado por Dios, a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una Virgen, desposada, con un varón, que se llamaba José, de la casa de David, ¿y quién era la mujer? Y el nombre de la Virgen, era María, ¿ya saben entonces, de quién estamos hablando? ¿De la Virgen? Ahora sí, para hacer el 31, porque quería saber, quién era la mujer, para que no me dijeran, que será Petronila, o Pánfila, la Virgen María, ¿qué le dijo el ángel? Y ahora, concebirás en tu vientre, el ángel le dijo, concebirás en tu vientre, ay, qué noticia, todas las mujeres, conciben en el vientre, fuera del vientre, no creo, alguna por ahí, creo que, no sé cómo era eso, yo no soy doctor, pero, concebirás en tu vientre, ay, sí, qué noticia es esa, ninguna noticia, siga, y darás a luz, un hijo, eso tampoco es noticia, no darás a luz, un hijo, pues claro, eso cuántas mujeres, no han dado luz a un hijo, la noticia viene aquí, atención, aquí viene la noticia, darás a luz un hijo, y llamarás, su nombre, Jesús, bueno, eso también, tampoco es noticia, aquí, 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 ahí viene, ahí viene, este será grande, ahí sí, ahí sí, ahí sí, escucha, 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 otra vez, este será grande, ahí está la importancia de María, vean ustedes, por qué, los cristianos, admiramos a María, no porque, concibió en el vientre un niño, no porque lo parió, sino porque, ese niño será, grande, qué tan grande, pues grande, 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 qué tan grande, pues grandisísimo, pues Dios, grande, otra vez, este será grande, ajá, qué tan grande, y será llamado, hijo del altísimo, entonces, bien grande, será tan grande, tan grande, tan grande, que su nombre será, hijo del, o sea, que usted tiene que mirar para arriba, oh, el altísimo, será hijo del altísimo, vean como la Sagrada Escritura muestra, por qué, los cristianos, tenemos que, admirar a esa mujer, porque el hijo, que esa mujer, va a dar a luz, nada más, ni nada menos, es el hijo del, altísimo, náhuara, habrá alguna mujer, que haya tenido el hijo del altísimo, ninguna mujer sobre la tierra, y si, Dios, observen esto, Dios, ha querido, tener un hijo, podía tenerlo, con un ángel, con un ángel, femenino, podía tenerlo de otra manera, pero no quiso, quiso Dios, llegado a la previa de los tiempos, ver a su hijo, nacido de una, mujer, pero que todo un Dios, se entre la mirada, en una mujer, se enamore de una mujer, llegue, a tener, un hijo, con esa mujer, hacerla su esposa, eso es un caché, eso es un lujo, esa mujer, esposa de Dios, tan esposa, tan esposa, que le dio un hijo, esa mujer merece, mi respeto, y lo respeto, de todos los cristianos, en el mundo entero, porque su hijo, será llamado, hijo del altísimo, porque ustedes los católicos, veneran a María, porque ella es la madre, del hijo del altísimo, y que más, porque más, escuche, porque más, y el Señor Dios, le dará el trono de David, su padre, Nahuará, escuchen esto, el hijo de esa mujer, tendrá el trono, de David, su padre, será rey, porque nosotros, admiramos, respetamos, y veneramos a esa mujer, porque el hijo de esa mujer, será rey, será rey, el Señor Dios, le dará el trono, de David, su padre, será rey, pero que, un rey pasajero, un rey mortal, un rey, con un poquito de poder, o hasta un tiempo limitado, vamos a ver, otra vez, y el Señor Dios, le dará el trono, de David, su padre, y reinará, sobre la casa de Jacob, para siempre, para siempre, vean ustedes, la grandeza del rey, y acompañado, de la grandeza del rey, va la madre, el Señor Dios, le dará el trono, de David, su padre, y reinará, para siempre, pues si, esa mujer, lo mario, a ese rey, que reinará, para siempre, ella, merece, los honores, para siempre, porque, ella, es, nada más, ni nada menos, que la madre, del rey, y que, subito, o que, peón, se atrevería, a faltarle, el respeto, a la madre, del rey, y, el peón, que se le ocurra, faltarle, el respeto, a la madre, del rey, merece, que se le quite, la cabeza, como le va a faltar, la cabeza, el respeto, a la madre, del rey, y no a cualquier rey, al rey, de reyes, y señor, de señores, entonces, le presenta, a un Jesucristo, que es Dios, que es rey, que es todopoderoso, pero, junto a él, hay una mujer, que es su madre, porque así, lo quiso Dios, Galatas 4, 4, llegada a la plenitud, de los tiempos, envió Dios a su hijo, nacido, de una mujer, y el ángel, le dice, va a concebir, un hijo, le pondrá por nombre de Jesús, será grande, será llamado hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará, el trono de David, su padre, reinará la casa de Jacob, para siempre, y su reino no tendrá, fin, náhuara, entonces, los cristianos, al oír, estas palabras, de la Sagrada Escritura, los cristianos decimos, me quito el sombrero, ante esa mujer, es grande, entonces, la amo, entonces, la respeto, es la madre, de mi rey, la madre, de mi señor, la madre, de mi Dios, y yo necesito, respetarla, porque Jesús es mi Dios, Jesús es mi Dios, y ella es la madre, de mi Dios, yo tengo que respetarla, tengo que amarla, queridos hermanos, Jesús, Jesús, Jesús tiene un padre, Jesús tiene una madre, ahora, y que dice Galatas, porque quiso Jesús, nacer, precisamente, de Dios, padre, y nacer, de una mujer, la Virgen María, para que quiso nacer allí, y por qué Dios, quiso que naciera allí, volvemos a Galatas, cuatro, cuatro, de la Biblia, Reina Valera, ahorita leemos la otra, por qué quiso nacer, cuatro, cuatro, de Galatas, pero cuando vino, el cumplimiento del tiempo, Dios, envió a su hijo, nacido de mujer, nacido de mujer, y nacido, bajo la ley, la Lupita, para qué, para qué nació de mujer, para que redimiese, a los que estaban bajo la ley, para que quiso nacer de mujer, para que redimiese, a los que estaban bajo la ley, subraya en la palabra, redimir, 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 para que quiso nacer de mujer, para que redimiese, a los que estaban bajo la ley, para redimir, para salvar a los que estaban bajo la ley jesús vino al mundo en el vientre de maría para salvar a la humanidad entonces maría es un instrumento de salvación ella quiso aceptar ser la madre del salvador ella colaboró cooperó para que viniese al mundo el salvador para que viniera a salvarnos los cristianos a esa mujer le estamos eternamente agradecidos por habernos dado el regalo de su amor de su vientre junto el regalo del amor de dios para nosotros jesús maría no dio el regalo más grande el salvador del mundo los cristianos nunca podremos pagarle a maría ese gesto maravilloso de aceptar de ser la madre de dios a pesar de que era voluntad de dios y dios quiso hacerlo ella dijo sí aceptó colaboró se prestó y eso ustedes y yo tenemos que agradecerlo si los protestantes le agradecen al pastor porque ellos estaban en la oscuridad aleluya gloria al señor y un día a través de ese pastor conocieron a cristo y conocieron la luz y ahora andan en la luz gloria al señor nosotros le agradecemos a la virgen maría porque cuando estábamos muertos a causa del pecado a causa de la esclavitud de la ley maría se prestó más que un pastor protestante según dicen ellos que el pastor le ayuda más que ese señor maría se prestó para darnos a nosotros al salvador a la luz del mundo Cristo el señor no lo trajo no lo dio y nosotros le agradecemos ese gran gesto a maría le admiramos y por eso usted y yo católico siempre sabemos agradecer esto a la aquí vemos entonces a la virgen maría ella cooperó para llegar al salvador venga para que más para que redimiese a los que estaban bajo la ley atención a lo que viene atención atención a fin de que recibiésemos la adopción de hijos escucha ahora jesucristo quiere que nosotros recibamos un regalo fantástico y maravilloso cual ser hijos adoptivos de dios hijos adoptivos gracias a jesucristo dios nos adotan como hijos y que significa adoptarnos como hijo que en el hijo usted y yo pasamos a ser hijos de dios así lo dice si tiene otra biblia reina valera por allí alguno tiene la biblia reina valera pásenla para acá para que la hermana también ayude a leer porque vamos a leer con la biblia reina valera para decirle a los protestantes que no estamos leyendo de la biblia católica 1.5 1.5 2.5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por un medio de jesucristo por medio de jesucristo por medio de jesucristo por medio de jesucristo y que significa y por medio de jesucristo Dios nos adopta como hijos fácil fácil nos adopta como hijos por medio de Jesucristo porque ustedes y yo al unirnos con Jesucristo nos hacemos uno con Él formamos parte de su cuerpo formamos parte de Él con Cristo nos hacemos uno primero de Corintios capítulo 12 versículo 12 venga por acá uno de los dos primero de Corintios capítulo 12 versículo 12 nos hacemos uno con Cristo ¿para qué? para ser hijos en el mismo ¿cómo podemos ser hijos adoptivos de Dios? fácil nos unimos a Cristo al unirnos a Cristo al hacernos uno con Cristo pasamos inmediatamente a ser hijos de Dios escúchenlo primera de Corintios 12 12 ¿cómo nos unimos con Cristo? porque así como el cuerpo es uno el ejemplo que coloca el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo ajá así también Cristo así también Cristo tiene muchos miembros ¿quiénes serán los miembros de Cristo? versículo 27 ¿quiénes son los miembros de Cristo? vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular ¿quiénes son los miembros de Cristo? vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular entonces la Biblia nos está diciendo ¿cómo es que usted y yo podemos ser hijos en el Hijo? cuando nos unimos a Cristo nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo y todos somos un solo cuerpo en Cristo y Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo Colosenses 1 18 si cree que no está en la Biblia Colosenses 1 18 ya pasamos a formar un solo cuerpo y él es la cabeza del cuerpo él es la cabeza del cuerpo ¿y quién es el cuerpo? nosotros cada uno al unirnos a Cristo que es la Iglesia y entonces ya el cuerpo todos unidos se llama la Iglesia a ver ¿escucharon quién es el cuerpo de Cristo? nosotros y Cristo es la cabeza entonces ¿qué ganamos cuando nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo? fácil si nos integramos al cuerpo de Cristo el papá de Cristo pasa a ser nuestro papá pero la mamá de Cristo pero la mamá de Cristo pasa a ser nuestra porque si nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo entonces quiere decir que el papá de Cristo es nuestro y la mamá de Cristo es nuestra porque el niño nació ¿se acuerda? llegada a la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo nacido de una ahí está el hijo aquí está el papá aquí está la mamá para que nosotros fuéramos hijos adoptivos ¿de quién? solamente del papá observen que hijo adoptivo ¿y qué significa hijo adoptivo? que lo adopta ¿quién lo va a adoptar? el papá de Jesús lo adopta y la mamá de Jesús lo adopta porque ya pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo entonces María pasa a ser nuestra madre y si María pasa a ser nuestra madre entonces tiene lógica Jesús pasa a ser nuestro hermano o sea que Jesús es nuestro hermano y que ustedes y yo también somos hermanos porque somos hijos adoptivos Dios nos adopta como hijos y somos hijos adoptivos María nos adopta como hijos María no nos parió nos adopta como hijos como Dios nos adopta como hijos porque el hijo único de Dios es Jesucristo según dice Juan 1 18 creo que es si no es 18 hay 28 en blanco en negro pero terminan 8 somos somos Jesús el hijo único de Dios a ver 18 si no es 18 28 a Dios nadie lo ha visto jamás a Dios nadie le ha visto jamás el unigénito hijo que no lo corran no corran porque estamos esperando la palabra unigénito único el unigénito hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer el hijo único es Jesucristo y ustedes y yo somos hijos de Dios sí pero adoptivos Dios nos adopta como hijos María nos adopta como hijos cuando usted y yo nacemos somos criatura de Dios pero a través del bautismo fuimos adoptados como hijos de Dios se acuerdan no se acuerdan que cuando San Marco capítulo 1 versículo 10 en adelante dice que Jesús fue bautizado se acuerdan se abrió el cielo es que Jesucristo nunca había entrado al cielo y no podía ir al cielo claro que sí pero no se abrió el cielo para él él más bien venía del cielo se abrió el cielo para todos los bautizados vino el Espíritu Santo en forma de paloma es que Jesús no tenía el Espíritu Santo claro que sí y se escuchó una voz del cielo que decía este mi hijo amado es que Jesús no era hijo de Dios claro que sí pero se dice teológicamente allí en la Biblia para decirle a todos los bautizados que con el bautismo pasamos a ser hijos amados de Dios adoptivos pero al ser hijo de Dios pasamos a ser también hijo de María ¿por qué? porque Jesús es la cabeza de todos nosotros que somos su cuerpo y María parió no solamente la cabeza sino todo el cuerpo o sea que María es madre solamente de la cabeza no María es madre de todo el cuerpo pero yo quisiera ver qué dice la Biblia en qué momento Dios nos adopta como hijos o cuando Jesús pues Jesús se acuerda que somos hijos en el hijo Jesús nos deja a su padre como nuestro padre pero también donde nos deja a su madre como nuestra madre porque si no está en la Biblia no me crean pero si está en la Biblia donde Jesús nos deja a su padre llegada a la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo único nacido de una mujer para rescatar a los que estaban sometidos bajo la ley y hacerlos hijos adoptivos cuando entonces Jesús Cristo nos deja a su padre nos lo regala como padre y cuando a su madre nos lo regala como madre Juan el teólogo San Juan el teólogo capítulo 20 versículo 17 San Juan capítulo 20 versículo 17 el que lo encuentre Juan 20 17 Jesús le dijo no me toques porque aún no he subido a mi padre más ve a mis hermanos ¿a dónde lo mandó? ¿otra vez? no me toques porque aún no he subido a mi padre más ve a mis hermanos no he subido a mi padre es hijo único de Dios pero ve a dónde mis hermanos y diles Lupita por favor aquí Jesús a su padre mi padre no he subido a mi padre mío de yo no dijo no he subido a nuestro padre no dice no he subido a mi padre pero que yo ahora se lo dejo como padre de ustedes y ustedes pasan a ser hijos adoptivos escuchen repítanlo no me toques porque aún no he subido a mi padre no dice a nuestro padre ¿se acuerda que en el padre nuestro se dice padre nuestro pero aquí no dice a mi padre no dice padre nuestro dice a mi padre soy el hijo único de Dios pero yo se lo voy a regalar como padre a ustedes pongan cuidado no me toques porque aún no he subido a mi padre más ve a mis hermanos ve a mis hermanos ve a como como nos deja su papá como nos lo regala y diles subo a mi padre y a vuestro padre ahí no lo regala otra vez subo a mi padre subo a mi padre mi hijo de yo soy el único hijo de Dios pero ahora yo se lo dejo como padre de ustedes escúchenlo subo a mi padre y a vuestro padre y a vuestro padre ahí pasamos a ser hijos en el hijo él no lo regala como padre su padre pasa a ser nuestro padre no lo dio Cristo llegada a la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley y para hacernos hijos adoptivos de Dios entonces ustedes y yo pasamos a ser hijos de Dios gracias a Jesucristo cuando cuando nos hacemos uno con él al hacernos uno con él como él es hijo de Dios nosotros también pasamos a ser hijos pero adoptados nos metimos al cuerpo de Cristo nos integramos al cuerpo de Cristo pero al mismo tiempo cuando el papá de él pasa a ser nuestro papá de lógica y razonable la mamá de él pasa a ser nuestra madre pero como Jesús quiso dejarlo todo claro ahora nos va a mostrar en su palabra cuando nos dejó a su madre como nuestra madre Juan el teólogo 19 25 Juan 19 25 ahora van a ver cuando Jesús nos deja a su madre como nuestra madre si no está en la Biblia Reina Valera no me crea ahora usted uno y uno uno y uno uno y uno si no está en la Biblia Reina Valera no me crea y no leo la Biblia Católica para decirle a los protestantes Jaque Mate escuchen estaban junto a la Cruz de Jesús su madre estaban junto a la Cruz de Jesús ¿quién? está claro la Virgen María su madre su madre la de él hijo único de María también estaba su madre y la hermana de su madre María mujer de Creofaz y María Magdalena subrayen lo que viene listo para subrayarlo subrayen lo que viene escuchen cuando vio Jesús a su madre vio Jesús a su madre ahí viene lo que van a subrayar y al discípulo otra vez y al discípulo otra vez cuando vio no chico y al discípulo es que eso es lo que tienen que subrayar y usted no quiere subrayarlo no hace caso al ver Jesús a la madre la Virgen María y al discípulo ¿a quién? al discípulo ¿a quién? y al discípulo observen que teológicamente la Biblia nos viene a mostrar que el que estaba ahí era un discípulo porque todos ustedes y yo cuando nos bautizamos pasamos a ser discípulos pero también parte del cuerpo ¿se acuerda Mateo 28 19? vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ahora estaba en la cruz ¿quién estaba en la cruz? su madre ¿y quién más? discípulo y ustedes y yo somos discípulos de Cristo con el bautismo aquí nos dice junto a la cruz de Jesús estaba su madre y el hermano de Jesús el hermano carnal de Jesús estaba en la cruz de Jesús María con su otro hijo no los protestantes no son capaces de leer la palabra discípulo y ellos ahí leen el otro hijo de María a Petronilo le patina el coco le patina el coco le patina el coco a Petronilo le patina el coco le patina el coco le patina el coco ¿en qué escuela estudiaron? porque ahí la Reina Valera dice al ver a su madre y junto a ella al discípulo ¿en qué escuela estudiaron para entender que ahí está diciendo el otro hijo de María? es que ahí ahí estaba diciendo que era otro hijo de María no chico ahí dice es que ahí quería decir a mí no me importa lo que quería decir a mí no me importa lo que dice es que ahí quería decir que era el otro hermano de Jesús si quería decirlo ¿por qué no lo dijo? a mí no me importa lo que quería decir porque ese invento suyo de usted a mí me importa lo que dijo punto y que dijo y al discípulo al discípulo no era hijo de María era no era hermano de Jesús era discípulo de Jesús y cuando Jesús ve a su madre y junto a ella al discípulo a quien él amaba que linda esa palabra al discípulo que él amaba mire que hace él que regalo le da al discípulo que él ama que regalo le da acuérdense que está en la hora de la muerte no le regaló los pantalones porque no tenía no le regaló la camisa porque no tenía no le regaló una morocota porque no tenía no le regaló un carro porque no tenía no le regaló nada porque no tenía lo único que le quedaba era su madre y la regaló pongan cuidado pongan cuidado escuchen dijo a su madre dijo a su madre mujer he ahí a tu hijo vio al discípulo y vio a la madre y le dijo a la madre mujer he ahí a tu hijo dice el protestante se da cuenta que Juan era hijo de María la ignorancia es atrevida ahí no dijo al ver a su madre con el otro hijo suyo o con el hermano carnal suyo no sé cómo quiera decirlo ahí dice al ver a su madre con el discípulo que más quería dijo a su madre ahí tienes a tu hijo no está diciendo que Juan era hijo de María está diciendo que Jesús le está entregando a María los discípulos suyos amados como hijos mujer ahí está mi discípulo que representa a todos los discípulos del mundo pero que no están aquí presentes que vendrán más adelante y yo quiero que usted sea la madre de ellos y ahí a tu hijo y cómo sabemos que Juan no era hijo fácil porque si era hijo porque le tiene que decir ahí tienes a tu hijo la única persona que sabe de quién es hijo de la madre en mi tierra dice los hijos de mis hijas nietos mis nietos serán los hijos de mis hijos ni se supo la madre es la única que sabe de quién es hijo y sabe una cosa Jesús porque tenía que decirle a su madre ahí tiene a su hijo es que María había perdido la cabeza no sabía que Juan era hijo como se llama cuando uno pierde la cabeza ¿cuál es esa enfermedad? ¿ah? eso Alzheimer María sufría de eso entonces sube que María sufre de Alzheimer y le dice ahí tienes a tu hijo no hay peor ciego que el que no quiere ver la Biblia dice que el que estaba ahí no era hijo de María era un discípulo de Jesús pero la Biblia dice que Jesús quiso dejar ese discípulo de Jesús a cargo de María su madre mujer ahí tienes a tu hijo y quien era el discípulo y luego para que quede bien claro atención que usa la misma palabra la misma la va a usar no la cambia usted tiene que poner el dedito porque yo cada rato lo voy a hacer volver usted pone el dedito para que no se pierda venga venga usted venga después dijo al discípulo a quien después dijo al discípulo notenlo notenlo véanlo con la lupa véanlo a quien después dijo al discípulo porque los protestantes cambian la Biblia ahí no dice después dijo a su hermano carnal o al otro hijo de María la Biblia vuelve a decir que no era hijo de María que era discípulo de Jesús pero no era hijo de María después dijo al discípulo que los protestantes digan que es hijo de María ese problema de ellos y entonces que finalidad tiene que le diga después al discípulo ahí tiene a tu madre teológica está diciendo que Jesucristo quiere que seamos hermanos para que seamos hermanos de él nos deja a su padre como nuestro padre y a su madre como nuestra madre ahora si él no deja a su padre como nuestro padre y su madre como nuestra madre por lógica y razonable nosotros pasamos a ser hermanos hermanos y escuchen otra vez después dijo al discípulo que lo escuchen todos los protestantes del mundo para que se den cuenta que Juan no era hijo de María hasta ese momento no era hijo de María a partir de ese momento si pasó a ser hijo de María en adopción adoptivo escuchen otra vez después dijo al discípulo he ahí tu madre hasta ese momento María no era su madre de ese momento en adelante María pasa a ser su madre y como sabemos por la frase que viene escuchen la frase que viene después dijo al discípulo no 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 la frase que viene de ahí tu madre ya lo dijo de ahí tu madre la frase que viene y desde aquella hora ve que hasta ese momento él no era hijo de María pero desde ese momento en que Jesús se la entrega desde ese momento a partir de esa hora María pasa a ser madre del discípulo más amado de Jesús y por eso los discípulos más amados de Jesús desde ese momento aceptamos a María como madre los que no son discípulos amados de Jesús no la quieren como madre escuchen desde ese momento aquí dimos la la de la la de otra vez y desde aquella hora el discípulo la recibió que significa la recibió otra vez y desde aquella hora el discípulo la recibió que significa la recibió que eso se la dio y ella recibió que eso se la dio y ella recibió desde ese momento en donde la dió ahí tiene a tu madre y él la recibió antes no en qué escuela estudiarían los protestantes porque no lo entienden porque no lo ven lo estoy leyendo de la vida de la manera porque no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiero ir pero la palabra de dios es clara juan que es el teólogo san juan que es el teólogo teológicamente no está diciendo es necesario que ustedes sean hermanos de jesús por padre y madre porque porque él vino a salvar a sus hermanos hebreos capítulo 2 versículo 11 él vino precisamente a salvar a sus hermanos pero hermanos solamente por padre no por padre y madre para que seamos verdadero y auténticos hermanos de jesús hebreos capítulo 2 versículo 11 porque el que santifica y los que son santificados el que santifica quien es cristo y los que son santificados quien es nosotros que fuimos rescatados salvados por él y él lo santifica otra vez porque el que santifica cristo y los que son santificados nosotros de uno son todos de uno son todos que quiere decir eso por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos como escuche escuche como por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos no se avergüenza de llamarlos hermanos subo a mi padre que es padre de ustedes ah le dijo a la mujer vaya donde mis hermanos y dile subo a mi padre que es padre de ustedes no se avergüenza de llamarlos hermanos mujer ahí tienes a tu hijo ahí tienes a tu madre no se avergüenza de llamarlos hermanos porque escuche porque porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos siga siga diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre otra vez anunciaré a mis hermanos otra vez anunciaré a mis hermanos Jesús tiene un interés que los cristianos sepan que él nos aceptó como hermanos hermanos o sea que nos hizo hijos adoptivos de Dios e hijos adoptivos de María y por eso San Juan muestra cuando nos dejó a Dios por padre y nos dejó a María por madre y el discípulo la recibió en su casa el problema es porque los protestantes no la reciben en casa el discípulo la recibió en su casa porque los protestantes no la reciben en casa y dicen los protestantes porque es que la Biblia no me dice que yo tengo que recibirla en la casa pero bueno aquí dice que el discípulo amado la recibió en su casa usted no quiere ser discípulo amado a quien estaba representando San Juan discípulo amado de Jesús pues a nosotros que no estábamos en ese tiempo nosotros no estábamos pero él nos representaba a nosotros era el único que estaba porque no se lo dijo a Pedro porque no lo dijo porque recuerda que Pedro había huido y los otros también solo quedaba Juan en representación de nosotros y por qué se lo dejó en la hora de la muerte porque no se lo dejó cuando estaba en la última cena porque no se lo dejó cuando en otro momento porque todo condenado a muerte tenía derecho y nadie le podía quitar ese derecho de dejar su testamento y que era el testamento decir lo que yo tengo a quien se lo dejo y lo que decía el moribundo cuando condenado a muerte se respetaba nadie podía violarlo y cuando Jesús está en la cruz muriendo como cualquier condenado él deja su testamento su madre se la entrega al discípulo más amado de aquel tiempo y de nuestro tiempo y quiere que los discípulos no queden solos sin madre sino que tengan como madre a María Jesús no quiere unos cristianos desmadrados y porque no quiere unos cristianos desmadrados les deja su madre es el querer de un moribundo y eso se respeta a lo mejor ustedes y yo ahorita como no tenemos ese testamento pues no lo entendemos mucho pero en aquel tiempo el testamento del moribundo se respetaba el condenado a muerte y Jesús deja su testamento y el discípulo lo recibe en su casa pero es que la Biblia no aparece mire yo he leído la Biblia al derecho y al revés y no me aparece que María sea importante para los cristianos basta Jesús María mire María fue una mujer que prestó su vientre y ya listo Dios la usó y la desechó como hacen los hombres Dios es igualito de los hombres los hombres aprendieron de Dios los hombres utilizan la mujer y la votan ¿de quién aprendieron? pues de Dios ¿qué hizo Dios con María? la usó y la votó así enseñan los protestantes los cristianos decimos no Dios no es como un hombre que usa y vota Dios quiere y está escrito en su palabra y lo voy a comprobar Dios quiere que María así como el discípulo la recibamos en nuestra casa en nuestra vida ¿para qué? ¿para qué? para que ella le dé sentido valor gusto a nuestra vida yo no entiendo por qué los protestantes nunca predican sobre María si conocen si conocen mucho de Biblia y por qué no son capaces de mirar como teológicamente San Juan es el teólogo capítulo 2 versículo 1 adelante es el teólogo y como el teólogo San Juan viene a predicarlo sobre María yo quiero yo quiero que ustedes vean como San Juan el teólogo resalta la vida en María San Juan capítulo 2 versículo 1 el teólogo pone a María en un primer plano de acción en un primer plano de acción ustedes van a ver este evangelio y van a ver a María en primer plano de acción cosa que nunca lo van a escuchar en una secta protestante en la iglesia católica sí y van a encontrar una razón por la cual ustedes y yo en el hogar deberíamos tener a María en nuestra familia en nuestro hogar escuchemos respiren profundo vamos a escuchar al mejor teólogo San Juan y no va a hablar lo que dijo el Papa lo que dijo los curas porque eso dicen los protestantes eso no está en la Biblia va a hablar exactamente lo que está en la Biblia y en la Biblia Reina Valera para decirle a que mate invito a los protestantes del mundo entero que están viendo este video si no está en la Biblia no me crean quieren saber por qué es importante María en la vida del cristiano y por qué nosotros le pedimos a María y por qué nosotros la llevamos a nuestra casa qué sentido tiene ella en la vida espiritual del cristiano oiganlo a ver acérquense para acá acérquense para acá vamos a comer este caramelo de chocolate de fresa al tercer día al tercer día Lupita por favor al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea una boda en Cana de Galilea la lupa vean en acción María en primer lugar de acción al frente de la acción veanla aquí viene aquí viene y estaba allí la madre de Jesús listo aquí no me va a hablar de Jesús aquí me va a hablar de María ¿está en la idea? la que está en primer lugar en acción todo el evangelio el primer evangelio ¿se acuerda? en el capítulo 1 ¿en quién entró en acción? Jesús en el principio era el verbo el verbo estaba con Dios el verbo era Dios sin él no se hizo nada con él se hizo todo y el verbo se hizo carne y habitó entre bueno habló del verbo de Cristo entra en acción Cristo en primer lugar en acción en acción yo no estoy diciendo que María está primero que Cristo estoy hablando que en este capítulo entra en acción en primer lugar María y después entra en acción Jesús que no me malinterpreten y calumnen los protestantes diciendo que yo he dicho que María está en primer lugar de Jesús no señor estoy hablando que en el capítulo 2 María entra en acción primero que Cristo y el apóstol me va a hablar de María y la pone en acción había una boda otra vez al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús primer personaje que entra en acción la madre de Jesús ahí estaba no le voy a hablar de otro le voy a hablar del Evangelio el Evangelio puso en primer lugar a María en segundo lugar quienes entran en acción y fueron también invitados no mami no corra no corra despacio y fueron también que significa y fueron también ya entró en primer lugar vamos a darle la bienvenida a María la madre de Jesús en primer lugar en acción en segundo lugar eso significa también y fueron también repítelo y fueron también ahí entran los otros que pasen los demás entre los demás quienes eran y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos no le parece extraño a ustedes no le parece que San Juan se equivocó observen que San Juan no era protestante San Juan era católico porque si San Juan hubiese sido protestante jamás hubiese metido en el capítulo 2 a María en primer lugar en acción y Jesús lo metió con los demás y también también vino Jesús con los apóstoles repito no estoy restando la importancia de Jesús estoy diciendo que el evangelio el teólogo está hablando un capítulo para María para resaltar la figura de María para exaltarla para levantarla para que los cristianos del mundo entero vean que María es importante y por qué es importante y para qué la necesitamos en nuestra vida si no está en la Biblia Reina Valera no me crean estaba en primer lugar la madre de Jesús pero también fue invitado Jesús y sus discípulos lo ven claro cuando lo ven bueno pero ahora van a ver el por qué puso a María en primer lugar en acción en este capítulo escuchen escuchen y faltando el vino y faltó el vino usted está es la boda suya ahí dice una boda de Cana Galilea pero no dice de quién ¿verdad que no dice de quién? no dice de quién para que sea la suya para que usted se ubique para que usted se coge es la suya ¿y quién estaban ahí el invitado quién estaban? María Jesús Jesús y su discípulo y su discípulo la boda de quién es? suya suya la boda suya ¿qué se le acabó? el vino ¿quiénes estaban ahí invitados especiales? María ¿qué más? Jesús ¿qué más? y su discípulo ¿qué se les acabó? el vino ¿quién es el de la boda? yo ahora pregunto como yo soy el de la boda se me acabó el vino si soy protestante ¿a dónde voy a ir? se me acabó el vino ¿quién es el único que me puede ayudar? soy protestante soy protestante está María está Jesús están los apóstoles yo soy protestante se me acabó el vino ¿quién es el único que puede hacer milagros? ¿quién es el único que me puede ayudar? Jesús como la boda hay mía yo ¿a quién voy a pedirle que me ayude porque se me acabó el vino? por lógica y razonable a Jesús María no puede hacer milagros los apóstoles tampoco solo Jesús aleluya gloria el Señor el problema que nos encontramos en el evangelio es que San Juan no era protestante porque Juan no dice que fueron a Jesús sino a María que 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 me explique un protestante teólogo por qué razón estando Jesús en persona ahí personalmente valga la redundancia por qué se le ocurre decirle a María que se acabó el vino porque no acuden al Señor por algo San Juan comenzó diciendo había una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba ahí porque él no va a resaltar a Jesús va a resaltar a la madre de Jesús no va a resaltar al Rey va a resaltar a la madre del Rey no va a resaltar a Dios va a resaltar a la madre de Dios va a mostrar la grandeza de la mujer que parió al Dios Altísimo va a resaltar la grandeza de la mujer que parió al Rey de Reyes y Señor de Señores va a mostrar qué importancia tiene en la tierra esa mujer de la cual nació el Mesías porque cuando llegó la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo nacido de una mujer y qué importancia o qué grandeza le da Dios a esa mujer por la cual nació su Hijo eso es lo que San Juan quiere resaltar por eso no van a Jesús van a María y aquí la razón teológica por la cual la Iglesia Católica le enseña a los cristianos que María juega un papel importante en la vida del cristiano a pesar de que Jesús está ahí nosotros le pedimos a María y ella pide por nosotros ¿se acuerda de Santa María? Santa María madre que creó en la tierra y en la tierra y en la mar y cuánto lo llena ruega por nosotros como en la voz de Cana ruega por nosotros y por qué decimos ruega por nosotros porque el teólogo San Juan dice que a pesar de que estaba Jesús ahí no le rogaron a Jesús sino le rogaron a María y por medio de María Jesús hizo el milagro teológicamente ¿qué significa eso? que no lo sepan los protestantes que sí podemos pedirle a María que ruegue por nosotros segundo que sí Jesús escucha la súplica de María tercero que sí Jesús hace milagros cuando María se lo pide y si no está en la Biblia no me crean pero si está en la Biblia Reina Valera vamos a creerlo vuelve y lee y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos sigan y faltando el vino se le faltó el vino se le acabó algo muy importante en su vida que tiene valor que tiene color y que tiene sabor el agua no tiene sabor valor ni color en ese tiempo y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino entonces ella acude al Señor y le dice no tienen vino ahora analicen la respuesta de Jesús a María analicen respiren profundo analicen esta respuesta Jesús le dijo a María le dijo que tienes conmigo mujer que le dijo Jesús que tienes conmigo mujer que le dijo Jesús que tienes conmigo mujer cristianos que me escuchan quieren saber que tiene María con Jesús cristianos que me escuchan quieren saber que tiene María con Jesús porque la pregunta es que tienes conmigo mujer Jesús quiere que el mundo entero sepa lo que María tiene con él que hay una relación entre María y Jesús que todo mundo debe saber y que Jesús quiere que todos los cristianos sepan el porqué de este evangelio para que sepa que es lo que tiene Jesús con María algo tienen algo tienen algo tienen ¿saben por qué algo tienen? me le adelanto porque a pesar de que no había llegado la hora hizo el milagro algo tienen algo tienen entre los dos algo tienen que los protestantes no saben que es lo que tiene Jesús con María y Jesús pregunta ¿y qué tienes tú conmigo mujer? Jesús quiere que el mundo entero sepa la relación íntima profunda sincera amorosa que hay con María que los protestantes no lo saben y para que se den cuenta lo que él tiene con María esa relación íntima verán lo que va a pasar ¿qué tienes conmigo mujer? es una expresión de que el mundo entero ha de saber qué relación hay entre el rey y la madre del rey qué tiene que ver entre Dios y la madre de Dios qué tiene que ver entre Cristo y María qué tiene que ver entre el Salvador y la madre del Salvador qué tiene que ver qué relación los une qué amistad qué amor qué confianza hasta qué grado otra vez ¿qué tienes conmigo mujer? ahora ya no con palabras ahora con hechos ¿qué es lo que tiene? ¿cuál es la relación íntima y profunda entre ellos dos? ¿algo tiene? aún no ha venido mi hora oh ya va ya va ya va ya va ¿qué tienes conmigo mujer? ¿aún no ha llegado mi hora qué está diciendo está diciendo le voy a mostrar la intimidad profunda que hay entre esta mujer y yo que a pesar de que no ha llegado mi hora a pesar de que no es el momento de hacer el milagro lo voy a hacer para que ustedes vean qué es lo que tiene esa mujer conmigo qué es lo que nos une cuánto hay de unidad entre los dos cuánto hay amor íntimo y profundo entre los dos no ha llegado la hora y por qué él dice no ha llegado la hora para que ustedes comprendan la intimidad que hay entre los dos el profundo amor que hay entre los dos por eso dice no ha llegado mi hora los protestantes que no quieren ver la verdad dice Jesús despreciaba a María y cuando le dice que tienes conmigo mujer no está diciendo lo que dice el cura lo que está diciendo es a ti que te importa mujer yo no tengo nada que ver contigo mujer yo te desprecio vete de aquí y lárguese si eso fuera verdad coincidiría con los acontecimientos pues si no quiere que la vean a ella como una mujer que ruega por nosotros entonces Jesús no hubiese hecho el milagro a la prueba me remito si Jesús hizo el milagro es porque no la desprecia es porque esas palabras no eran de desprecio era porque esas palabras eran para que la gente supiera que era lo que los unía a los dos hasta donde podía llegar ella en relación con Jesús como lo compruebo con hechos Jesús va a ser el milagro para que el mundo vea lo que los une entonces no es un desprecio si fuera un desprecio el mayor desprecio sería la dejo en ridículo no ha llegado mi hora no me importa lo que me diga no hago el milagro para que los católicos nunca crean que tú puedes rogar por ellos para que los cristianos nunca te busquen a ti para que me busquen a mí que se le ocurre a ellos ay no estoy aquí porque le dicen a usted porque no vienen y me dicen a mí personalmente ahora para que aprendan a ser buenos protestantes no le hago el milagro porque acudieron a usted Jesús no hizo eso Jesús aplaude la acción de esa gente que es la misma acción de los católicos vamos a la madre la madre ruega por nosotros y a pesar de que no ha llegado la hora no es el momento Jesús cede hace un milagro por intercesión de María entonces los católicos tenemos la verdad fundamentada en la Biblia pero los protestantes inventan lo que les llega a la cabeza y lo dicen como si fuera palabra de Dios otra vez y sigue que vienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora su madre dijo a los que servían a ver si fuera un desprecio a ti que te importa mujer no ha llegado mi hora y no voy a hacer nada pues entonces María agacha la cabecita y dice que hijo mío más grosero perdonen perdonen yo no lo eduqué así eso fue después que creció a lo mejor fue en la escuela o en la calle perdonen ustedes yo me voy no ella entendió que cuando él dijo que quiere conmigo mujer que es la oportunidad de mostrarle al mundo la relación que hay entre los dos a pesar de que no ha llegado la hora y ella dijo pues me dio luz verde quiere mostrar cuál intimidad hay que su madre dijo su madre dijo a los que servían hace todo lo que os dijere su madre dijo hagan todo lo que él les diga cuando su madre comprende que hay una intimidad entre los dos lo que uno es algo muy grande ella está segura hagan lo que él les diga él no me está despreciando él va a mostrar el profundo amor que me tiene hagan lo que él les diga y aquí hermanos queridos María pasa a ser y por eso San Juan la puso en primer lugar en acción estaba su madre pasa a ser entonces una figura importante para los cristianos una maestra para los cristianos y que está enseñando la maestra hagan lo que él les diga aquí pasó a ser no solamente la primera cristiana pasó a ser la maestra la maestra está enseñando a la gente de aquel tiempo de este tiempo y de los tiempos que vendrán hagan lo que Jesús diga habrá un cristiano más ejemplar que esta habrá una maestra más ejemplar que esta hagan lo que él les diga quien está tan ciego para no ver que María se convierte en una maestra en la fe a que nos enseñe a cumplir la palabra de Jesucristo quien estará tan ciego tan sordo para decir que ella no es importante en la vida del cristiano que no nos enseña nada que no nos dejan ninguna misión ninguna lección hagan lo que él les diga habrá una lección más grande que esa o que maestra con pocas palabras dijo mucho enseñó mucho hagan lo que les diga y si el maestro enseñó el alumno aprendió y si el alumno no aprendió es porque el maestro no enseñó bueno ya la maestra enseñó vamos a ver si los discípulos si los discípulos aprendieron a ver que dijo la maestra vamos a ver si le obedecieron a la maestra y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros o sea la otra traducción dice cien litros de agua en cada una eran seiscientos litros jesús les dijo llenar estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba o le dijeron a la maestra que dijo la maestra hagan lo que les dé que dijo él llenen las tinajas de agua que hicieron ellos las llenaron otra vez que dijo la maestra ahora pongan cuidado a otra cosa que Jesús les va a decir y las llenaron hasta arriba entonces les dijo sacad ahora y llevad al maestro sala sacad ahora y llevad al maestro sala está mandando y la maestra dijo hagan lo que él les diga y él le dice agarren el agua y llévense al maestro sala pregunto que era lo que estaba haciendo falta vino y que lo está mandando a llevar para allá agua ustedes pónganse un momentico en el lugar de los servientes la gente está necesitando vino y usted le llega con agua le van a mentar la madre le van a meter un cachetado una pata de oreja pero le hacemos caso o no le hacemos caso ahí es donde es importante teológicamente María ejemplo de maestra hagan lo que él les diga esta gente sabía que allá necesitaban vino y que esto era agua que si le llevaban agua lo iban hasta matar pero la maestra había dicho lo que él les diga háganlo y él les dijo que llevaran el agua para donde estaban la maestra se lo llevaron listo obedecieron a la maestra si el alumno aprendió la maestra enseñó teológicamente está diciendo Juan la mejor maestra en la vida de los cristianos es María ella sirve para enseñar a los cristianos a obedecer la palabra de su hijo Jesucristo ella es la primera cristiana y la primera maestra y porque es la primera cristiana que es ser cristiano dijo Pablo ya no digo yo es Cristo quien vive en mí que es ser cristiano recibir a Cristo a través del bautismo creer en él cumplir lo que él manda hacer lo que él dice llevarlo en el corazón quien fue la primera persona que recibió a Cristo dentro de su ser María la primera cristiana María y los protestantes desechan votan a la primera cristiana que hace un cristiano el cristiano no solamente acepta a Jesús en su corazón y lo lleva dentro de su ser el cristiano lo lleva a los demás se lo da a los demás que fue lo que hizo María dio a luz lo dio al mundo que dio al mundo el salvador dio al mundo a Cristo lo dio a los demás que hace un cristiano dar a Cristo a los demás que hizo María dar a Cristo a los demás la primera cristiana María porque los protestantes que dicen que ellos son cristianos han sacado a la primera cristiana y a la primera maestra del cristianismo la han sacado y la han tirado a la basura ahora ellos son más importantes que María ahora ellos van para el cielo y María va para el infierno a Petróleo le patina el coco le patina el coco le patina el coco ahora más importante es el pastor que María más cristiano es el pastor que María que bárbaro pero San Juan que era teólogo viene a mostrarnos que para un cristiano María es importante porque cuando se le acabe el vino en su hogar en su vida ella puede rogar a su hijo y su hijo a pesar de que no ha llegado la hora puede hacer el milagro pero escuchen dice acerque para acá dice la Biblia la maestra enseña hagan lo que les diga él le dice llévenla la tirada de agua la llenada se lo corren llévenselo al maestro ellos corren el riesgo de ser expulsados de ser insultados son servidores son siervos corren el riesgo de que sean azotados incluso pero obedecen a la madre hagan lo que les diga lo llevaron a la maestra Sala cuando el maestro Sala probó el agua lleva hecha vino sin saber el de dónde era subrayen lo que viene aunque lo sabían los sirvientes iban temblando de miedo claro ellos lo sabían ellos lo sabían no es que ellos llevaban el agua y no sabían que llevaban ellos sabían los sirvientes si sabían que llevaban agua ellos si sabían lo que se estaba arriesgando no iban a saber el maestro Sala no sabía por dónde estaban pasando por la prueba tan dura por el trago amargo que estaba pasando esta gente por culpa de María hagan lo que les diga o sea que la Biblia nos está diciendo que María nos ayuda a pasar por los tragos amargos y nos ayuda a confiar en Jesús en esos momentos ella es la que nos alienta nos alienta hagan lo que les diga hagan lo que les diga vamos adelante ellos si sabían de dónde venían cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua llamó al esposo y le dijo todo hombre siempre primero el buen vino y cuando yo han bebido mucho entonces el inferior más tú has reservado el buen vino hasta ahora observan observan a ver ¿qué tienes conmigo mujer? no ha llegado mi hora todavía era un desprecio no ¿cómo lo sabemos? porque Jesús hizo el milagro ¿qué tienes conmigo mujer? ¿qué tienes conmigo mujer? no era un desprecio la iglesia católica dice no era un desprecio era la manera de mostrar la intimidad profunda del amor que hay entre Jesús y María como lo sabemos no solo porque hizo el milagro de convertir el agua en vino ¿escucharon lo que dijo el mayordomo? ¿qué vino el mejor vino? porque él quiere mostrarle al mundo que hay entre esa mujer y él hay un amor tan grande tan grande tan grande que él no le va a dar vino le va a dar le va a dar le va a dar el que tenemos los católicos el mejor vino porque tenemos a María que ruega por nosotros y Jesús cuando María lo pide da lo mejor porque su madre él la ama y él quiere que el mundo sepa la relación que hay entre los dos si Jesús la odiara no solamente no hubiese hecho el mejor vino sino no hubiese hecho el milagro pero si Jesús hace el milagro y da el mejor vino le grita a los cristianos del mundo entero esta mujer yo la amo esta mujer se la dejo a todos como una mujer muy importante en su vida a pesar de que esté yo ella no estorba ella colabora ella ayuda y miren lo que dice el teólogo miren lo que dice el teólogo despiden profundo ahí viene el teólogo a hablar que dice el teólogo y le dijo todo hombre no ya se lo digo este principio de señales este principio de milagros de señales es el principio no había llegado la hora de comenzar a hacer milagros pero comenzó por petición de su madre se adelantó a la hora por petición de maría este principio de señales este principio de señales hizo Jesús en cana de galilea despiden profundo gracias a maría que pasó y manifestó su gloria gracias a maría Jesús manifestó su gloria de modo que maría no le roba la gloria a Jesús como dicen los protestantes maría le roba la gloria a Jesús el teólogo Juan dice que no le roba la gloria de Jesús dice que más bien maría coopera para que se manifieste la gloria de Jesús vean la teología protestante distinta a la teología bíblica la teología protestante maría le roba impide la gloria de Dios la gloria de Jesús se la roba y dice el teólogo bíblico Juan no le roba la gloria así es como se manifestó la gloria de Jesús y que más y sus discípulos creyeron en él la maestra enseñó hagan lo que él diga ellos aprendieron a creer en Jesús hacer lo que él dice y a creer que él es el grande el poderoso los discípulos comenzaron a creer que está diciendo la biblia que maría es maestra de fe los discípulos comenzaron a creer gracias a maría y por eso los cristianos tenemos a maría y cuando vamos a que una persona crea también le hablamos de maría porque gracias a ella los discípulos comenzaron a creer en Jesús que maría y lo protestante dice maría estorba no permite que la gente que la gente crea en Jesús maría le roba la fe a la gente no señor al contrario maría actúa según dice el evangelio para que la gente crea en Jesús no le estorba pero no solamente lo dice el teólogo San Juan lo dice San Mateo capítulo 2 versículo 11 San Mateo 2 11 venga usted Juan en San Mateo capítulo 2 versículo 11 nos viene a mostrar queridos hermanos que que la teología protestante es falsa que la teología católica es verdadera que dice la teología protestante maría estorba que dice la teología católica maría no estorba que dice la teología protestante maría le roba la gloria a Dios a Jesús que dice la teología católica maría no le roba la gloria a Jesús maría más bien hace que se dé a conocer la gloria de Jesús va que dice Mateo capítulo 2 versículo 11 antes que no leamos lo voy a ubicar nació el niño Jesús niño no estaba grande era niño nadie sabía que era el Mesías solo los hombres de fe y todos los pueblos quieren al Mesías quieren a Dios pero no saben dónde está al final Dios le ilumina a unos sabios a unos dicen por allá magos que venían de otro lugar lo que sea venían Dios les ilumina y llegan a donde está el niño y vienen a adorar a Dios y vamos a ver dónde lo encuentran con quién lo encuentran qué hicieron vamos a ver y al entrar en la casa llegaron los reyes magos al entrar en la casa vieron al niño con su madre María con quien vieron al niño con su madre María con su madre María vamos a poner la lupa para ver si esos magos eran protestantes al encontrar a Jesús con María si son protestantes larguese de aquí María yo me quedo con Jesús ya Dios la usó usted usted ya fue usada y fue desechada como un papel usted quítese de aquí yo vengo a adorar a Jesús usted estorba que dice la teología bíblica que cuando vienen aquellos que representaban a los paganos a ustedes y a mí los pueblos que no eran judíos que venían todos para ser cristianos para adorar al Dios de Abraham de Isaac al Dios de los cielos cuando llegan a encontrarse con Dios el Emanuel Dios con nosotros porque Mateo es el que dice que el Emanuel estamos en el capítulo 2 y en el versículo en el capítulo 1 dice que el Emanuel Dios con nosotros 1.23 dice que el Emanuel Dios con nosotros ahora a ese Dios con nosotros lo vienen a adorar todos los pueblos en representación de estos reyes lo vienen a adorar y cuando lo vienen a adorar dice la Biblia que lo van a adorar y cuando llegan encuentran a Jesús como lo hacen los católicos con María escuchen otra vez y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María vieron al niño con su madre María si Dios apoyara la doctrina protestante el Evangelio el Evangelio dijera encontraron al niño con su madre María y como venían a adorar al niño le dijeron a María disculpe señora háganos un favor aparte un momentico mientras nosotros adoramos al niño no vaya a ser que usted que usted le quite la gloria a él háganse un poquito para allá porque usted me estorba si Dios quisiera la teología protestante estuviese escrito en la Biblia pero le demuestro con capítulos y versículos que esa teología protestante es palabra de Satanás y no de Dios porque no está en la Biblia que un protestante me muestre con la Biblia donde dice que María estorba para darle gloria a Jesús o que María le roba la gloria a Jesús o que no podemos adorar a Jesús junto a María que me lo demuestre con capítulos y versículos que me tapen la boca si estoy diciendo mentira no está en la Biblia pero si estoy diciendo la verdad lo encontramos con capítulos y versículos la teología católica está en la Biblia y la teología protestante no tiene fundamento bíblico y al no tener fundamento bíblico es invento de hombre palabra de Satanás pruebas tengo vean la teología católica al católico no le estorba a María para adorar a Jesús porque está en Mateo 2.11 al protestante le estorba la presencia de María para adorar a Jesús dame el capítulo y el versículo donde diga eso que María estorba dámelo no es que son bíblicos los protestantes juegan con la ignorancia del católico como el católico no lee la Biblia ellos juegan con la ignorancia del católico y le enseñan cosas que no están en la Biblia y dice que es la palabra de Dios otra vez y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María vamos a ver si eran protestantes o reyes o eran católicos y postrándose lo adoraron eran católicos eran católicos eran católicos se postraron y lo adoraron en brazos de María porque la Biblia que un protestante por favor me lo explique porque la Biblia no dice que los reyes le dijeron a María por favor señora si es tan amable hágase a un lado porque vamos a adorar a su hijo y usted nos estorba que algún protestante en el mundo haga el favor y me muestre el capítulo y el versículo donde diga eso porque mienten ya basta de mentiras la mentira dura hasta que llega la verdad y porque los católicos en vez de estudiar la Biblia le creen a los protestantes ¿por qué? y la ignorancia es tan atrevida que hay católicos que a pesar de que yo le muestro con la Biblia prefieren creerle a los protestantes y se ponen bravos con el curador y dice que de la paz peleando con los protestantes peleando con los protestantes no descubriendo las mentiras de los protestantes sí otra vez y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron María no es estorbo para adorar a Jesús podemos adorar a Jesús junto a María y escuchen respiren por fondo ahí viene algo rico y abriendo sus tesoros y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro incienso y mir y quien agarró los tesoros el niño Jesús le dijo a la mamá ya va mamita mamita no me agarre esos tesoros que no son míos 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 usted no los puede tocar porque me los contamina no la Biblia dice que le dieron esos tesoros no le vayan a contar a los protestantes que esos tesoros los agarró María porque se desmayan le da un infarto a un infarto los protestantes prefieren no llevarle tesoro a Jesús para que María no no María no queridos hermanos le estoy mostrando lo que dice las sagradas escrituras si ustedes no quieren creer el problema de ustedes pero yo les estoy mostrando con la Biblia lo que dice la Sagrada Escritura para que ustedes y yo creamos vamos a comerciales